Hoy quiero presentarles el unboxing de un smartwatch que se vende y comercializa en Colombia a través de la tienda Linio.com Hay diferentes vendedores que ofrecen este tipo de productos en este caso adquirimos un smartwatch U8 muy popular tal vez uno de los más económicos del mercado vamos a proceder a destapar el empaque que incluso decían que traía un regalo especial un convertidor, vamos a ver de qué se trata Prometieron un color rojo, vamos a ver si cumple con esta especificación aquí vemos la caja Smartwatch Bluetooth Watch International algo genérico por el respaldo vemos algunas especificaciones del producto las funciones que se supone que traen y vamos a proceder a destaparlo a ver qué contiene esta caja esperemos que esté todo en orden el mando al de instrucciones en chino en chino por un lado y en inglés por el otro donde están las especificaciones aquí hay un código QR que supone que es para descargar la aplicación para poder enlazar el smartwatch con el teléfono celular en este caso un motor o la moto que vamos a ver miremos la caja está muy bien empacado digamos que se ve bastante bastante bueno el embalaje vamos a ver cómo llega este dispositivo está bastante bonito digamos entonces tiene un dolor especial a una goma especial vamos a proceder a desbaratar la correa tiene bastante buen acabado su cuerpo es parece con un recubrimiento tipo de metal pero es un tramo que es plástico tiene un protector de la pantalla aquí y el respaldo igualmente tiene una protección en esta parte de atrás en el metal además del reloj viene un cable USB para carga del dispositivo no trae nada más así que esto es lo que contiene la caja proceder a encenderlo vamos a ver si tiene una carga inicial se supone que con esta tecla lo iniciamos pareciera que no tiene carga inicial así que esperemos un rato no, no cuenta con carga inicial vamos a cargarlo unos segundos a ver qué sucede después de una carga inicial con el puerto USB procedemos a encender el dispositivo a ver de qué manera se ve en pantalla así que la batería está baja de todas formas pero bueno aquí vamos a apreciar someramente el equipo tiene digamos unas funciones predeterminadas en la pantalla principal pero para acceder al menú general ingresamos a través de esta tecla regresamos con esta con esta ingresamos aquí vamos a encontrar varias funciones Bluetooth llamadas notificaciones cámara, música ajustes antipérdida herramientas manejo de energía barómetro altímetro monitor de sueño y podómetro y las funciones de llamada mensajes agenda y activación y activación de Bluetooth entonces digamos que esto toca descargar una aplicación para poder manejar esas funciones principales la pantalla en sí no es muy atractiva digamos más bien poco de poca resolución se acuerda uno de los celulares de épocas anteriores vamos a cambiar aquí las horas vibrar para ahora bueno en fin tipo de reloj análogo digital vamos a ver el análogo que muestran bastante sencillo vamos a ver nuevamente en ajustes el reloj análogo 2 a ver si es algo mejor es un poco más elegante respecto al anterior este fue el open box para este dispositivo bastante sencillo el valor aproximado de este equipo en el mercado colombiano es de 69 mil pesos pues bastante económico no se espera nada extraordinario pero bueno igual cumple las funciones básicas que bien vale la pena rescatar en este tipo de equipos smartwatch así que ahí está a futuro sabremos qué tan bueno resulta este smartwatch básico y bueno cuesta lo que cuesta un reloj normal vamos a verlo en el pulso para ver el tamaño del reloj aquí tengo un reloj de smartwatch de los 80 un reloj casi muy clásico vamos a ver el otro qué tal se ve puesto es un reloj de buen tamaño me parece eh bonito si me parece que es tiene un acabado bastante bastante llamativo se ve bien digamos frente a al reloj que tenía puesto así que comparamos un tamaño bastante interesante si es un buen reloj buen tamaño para funciones básicas vale la pena así que bueno este fue el review del smartwatch u8 este openbox las funciones habrá oportunidad de mostrarlas más adelante muchas gracias por el video y los espero en la próxima oportunidad que nos vemos en la próxima la próxima no 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 CC por Antarctica Films Argentina